El canal A Así, la programación de diciembre renueva su grilla por completo. La señal presentará capítulos nuevos de la ficción NCS, New Orleans, basada en la unidad responsable de investigar los casos criminales que involucran a personal militar. Cada miércoles a las 21 habrá un nuevo episodio de la cuarta temporada. Serie NCS New Orleans, temporada 4A. El ciclo irá los jueves de diciembre a las 16. Y los primeros dos viernes del mes, a las 16, se emitirán dos nuevos episodios de Atrapadas que cuenta los casos más emblemáticos de mujeres acusadas de asesinato. En cuanto al material cinematográfico, de aquí en adelante, hasta llegar al 2019, cada noche a las 22 a. El actor Tim Roth C. Tiempos violentos, 1994, de Tarantino. Entre los filmes seleccionados se destacan Contrabando. Martes 4 sobre 12, Robocop, viernes 7 sobre 12, Tiempos violentos, sábado 8 sobre 12, Plan de Fuga, domingo 9 sobre 11, Hellboy, jueves 13 sobre 12, La Cueva, sábado 15 sobre 12, Anaconda, domingo 16 sobre 12, Los Ángeles de Charlie, sábado 22 sobre 12, Terror en Amityville, domingo 30 sobre 12, y Hostal, jueves 27 sobre 12. Ralf Macchio en Karate Kid, por su parte, los fanáticos de las artes marciales podrán disfrutar de Karate Kid, martes 18 sobre 12, y Kill Bill, La Venganza. Parte 1, domingo 23 sobre 12, el clásico de Quentin Tarantino protagonizado por Uma Thurman. El final de este maratón de filmes será el lunes 31 siempre a las 22 con La Casa de al Lado, 2012, del británico Mark Tonderai. La trama, e, La Casa de al Lado, una niña asesinó a sus padres y luego desapareció en el bosque. Varios años después, Lisa, Jennifer Lawrence, una adolescente que se muda con madre, Elizabeth Sue, a la casa vecina donde murió el matrimonio, comienza una relación con el hermano de la homicida, Ryan, Max Theriot. El rumor en el pueblo es que aquella niña se ahogó en aquella fatídica noche, pero la casa en cuestión esconde varios secretos. Y sobre eso gira la trama. ¡Gracias!